hola hola mi gente chula bienvenidos a mi canal en esta ocasión les estaré mostrando un vídeo de una deliciosa receta que es muy fácil para preparar en estos días que estamos en cuaresma está perfecta porque no es carne ni nada de eso pero también está buena como para cuando van así de picnic con la familia al bosque el parque donde sea está perfecta y bueno estos son nuestros ingredientes que vamos a estar ocupando vamos a estar ocupando aguacate nada más para para el final para decorar para disgustar en lo que van a estar preparando cebolla no está ocupando también este la mitad del limón el limón que sea yo estoy utilizando este amarillo pero pueden usar verde o el amarillo también vamos a estar ocupando unas latas de atún yo aquí tengo tres latas de atún mayonesa mostaza de esta salsita de chile chipotle o chile chipotle si ya nomás los muelen ahora sí que como ustedes tengan en su hogar ok también polvo de ajo si tienen y si no nada más con sal o este así con los ingredientes básicos también van a estar este utilizando un poquito de pimienta este en polvo y unas tostadas con unas galletas o pan así este bolillo para lo que ustedes tengan a su alcance o como prefieran ustedes disgustar vamos a estar ocupando también cilantro y unos blanquillos ya cocidos estos ya los puse yo a cocer y ahorita los voy a estar picando y este para así empezar con nuestra receta vamos a empezar a aplicar los los huevos y la cebolla y el cilantro finitamente y bueno vamos a comenzar por picar este los huevos una vez que ya estén cocidos vamos a comenzar a aplicar los finitamente de esta forma voy a terminar de picar todos los blanquillos para que estén listos ok y bueno mi gente chula aquí tengo ya este el huevo ya en un traste ya está picado y le vamos a estar agregando el atún ya ha escurrido obviamente que no tenga nada del agua que tiene pues el atún también le vamos a estar agregando la cebolla y el cilantro ok aquí tengo ya la cebolla y el cilantro picado finitamente como pueden ver aquí vamos a agregar todo la cantidad que ustedes gusten yo aquí le estoy poniendo nada más lo que viene siendo un cuarto de cebolla porque no quiero tanta cebolla y un manojito pequeño de cilantro le vamos a agregar la mitad del limón o si este ustedes hacen más pues ahora sí que le ponen ahí la cantidad que ustedes gusten al sabor que ustedes gusten de su paladar también le vamos a estar agregando lo que viene siendo una cucharadita de chile chipotle una cucharadita sopera o dos depende de la cantidad que ustedes vayan a estar preparando también le vamos a estar agregando dos cucharadas de mayonesa y una cucharada de mostaza de estas de las de soperas están los de las grandes ok el polvo en ajo o este en cebolla como ustedes gusten si tienen y si no no es necesario también le pueden estar agregando la pimienta si tienen y si no esto es opcional ok y lo vamos a empezar a revolver muy pero muy bien para que se entreguen todos nuestros ingredientes perfectamente y allí van a ir ustedes viendo si necesitan algún otro ingrediente para que quede perfecto ok bueno miento chula así es como queda esta ensaladita ensaladita perdón que queda muy pero muy rica para en estos días de cuaresma está perfecta mire así es como queda deliciosa y miren aquí ya me serví una tostadita miren y también un panecito también integral con su aguacatito y todo aquí tengo una galletita miren también por si la quieren así como aperitivo está perfecta bueno mi gente chula si les ha gustado este vídeo denle like no olviden suscribirse para que no se pierdan los vídeos que estaré subiendo próximamente y si pueden también está perfecto que lo compartan para mí me ayudaría mucho a crecer en mi canal y muchísimas gracias y papá y y Gracias.